La clase de hoy, ya saben ustedes, está relacionada con esto de las priorizaciones que nos mandó el Ministerio, lo que está requiriendo el Ministerio, pero también lo que está requiriendo el DEMRE, con estas incorporaciones de contenidos y aprendizajes que son estandarizados como el MSD. Y también, entendiendo que estas herramientas que ustedes están teniendo, desarrollando, son herramientas para la vida, no solamente para una prueba o para un requisito puntual, sino para la vida, como un ejercicio permanente. Ok, vamos a ampliar esta pantallita, entonces comenzamos. Pueden habilitar los micrófonos y hay una parte donde voy a pedirles que interrumpan para poder conversar una parte de la presentación. Es la idea, ¿cierto?, que interactuemos y que eso pongan harta atención. Entonces, la clase para el cuarto medio A. Y el propósito es que podamos construir interpretaciones de textos literarios usando como herramientas los mapas mentales. No sé si entienden, digamos, conceptos de mapas mentales. Los vamos a aplicar en términos bien prácticos para que lo puedan aplicar también como técnicas de estudio. Admitimos a Sebastián y continuamos. Bueno, antes de empezar, yo les comentaba, ¿cierto?, que en la clase anterior habíamos establecido como criterios para poder analizar o interpretar un texto, ¿cierto?, literario. Este criterio que vimos en la clase anterior, que está disponible también para que revisen el video, es entendiéndose la literatura como un objeto de arte. Entonces, se puede aplicar como objeto de arte a una película, a una serie, a un documental, a lo que ustedes puedan considerar como arte, ¿cierto?, incluso a una pintura, a una escultura, a una obra de teatro, lo que sea, ¿cierto? No es exclusivo del análisis, este criterio para lo literario. Se puede ampliar al arte en general. Y tratamos de responder esta pregunta, que, a propósito, no sé si quedó bien respondida la pregunta. ¿Se puede estar seguro de que las interpretaciones que hacemos son correctas? Y nosotros decíamos que eso depende, vamos a ver, digamos, que eso va a depender de cuán seguro estemos de respaldar esa interpretación. Yo puedo decir, interpreto esto, pero tengo que decir por qué lo interpreto así, y en el por qué, en la evidencia que me respalde con respecto a mi punto de vista. O sea, el criterio de análisis, en el caso, ¿cierto?, del criterio de analizar un texto, está basado exclusivamente, por ejemplo, en marcadores textuales. O sea, partes del texto que me respalden, me respaldan, digamos, lo que yo estoy tratando de interpretar. Evidencia, digamos, ¿ya? Es como aplicar un poco la metodología científica al análisis de un texto literario. Entiende que lo que hace un autor, por ejemplo, en un texto literario, es dejar pistas de lo que él quiere decir. O hay pistas que se pueden relacionar, evidencia, digamos, contextual, evidencia, ¿cierto?, en texto, en palabras, que pueden respaldar lo que uno está interpretando de esa obra, por ejemplo. Entonces, esa evidencia está ahí, y hay que buscarla en los marcadores textuales. Es destacar en cierta parte del texto que tienen esa evidencia. Y, claro, se puede estar seguro cuando nosotros convergemos, ¿cierto?, en una interpretación correcta. Es decir, que cuando se consideran hartos aspectos formales que me van a servir para justamente evidenciar lo que yo estoy tratando de interpretar. Es como lo que decía recién, respaldar que mi opinión, fundamental mi opinión, o sea, en relación, o mis juicios, en relación a algo. Por ejemplo, no sé, en la aplicación de la técnica, en el tema, digamos, de la construcción textual, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas, digamos, aspectos formales, que son aspectos que se pueden aplicar a través de un método, y evidencia textual que pudiera, digamos, respaldar lo que uno está interpretando. Vamos a poner en ejemplo lo que estoy diciendo, para que se entienda mejor. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, construir un mapa mental de la interpretación. Esto va a ser lo que viene a... Después del ejemplo, a propósito de lo que estábamos viendo en el objetivo de la clase, vamos a poner un ejemplo concreto, para que entiendan la idea, y después vamos a aplicar esa metodología en un texto, ¿ya? Para que entiendan la metodología del mapa mental. Y es súper sencillo. No es tan complicado después de todo. Y hay también un desglose de paso a paso, para que ustedes puedan hacer esos mapas mentales también. ¿Qué es la idea? Que lo utilicen como herramienta. Como una herramienta, lo que decía, ¿cierto? De aproximación al sentido de una obra literaria, o una obra artística. Ok. Vamos a punto entonces de lo que viene a continuación. Lo primero que tenemos que entender es el fenómeno, ¿cierto? De la... De la perspectiva. El fenómeno de los puntos de vista que nosotros, como seres humanos, lamentablemente, tenemos que asumir como algo intrínseco a la condición del ser humano. Nosotros, como seres humanos, tenemos, no estamos afectos, podríamos decirlo más correctamente. Estamos condenados, podríamos decir también, a tener un punto de vista parcial con respecto a la realidad. La realidad, la realidad sí es que la realidad es realidad también. Hay gente que dice que lo que vivimos no es una realidad, sino una ficción. Alguien que no está imaginando, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que no está imaginando, no está diciendo, ¿cierto? Que vivimos en una especie de simulación, etcétera, etcétera. Bueno, esas son teorías un poco más alocadas que tampoco tienen mucho respaldo, pero que pueden ser también parte del análisis de la realidad. Pero bueno, el tema de los puntos de vista y la afección que tenemos los seres humanos con respecto a la realidad es, y se puede resumir en esta imagen. Por ejemplo, si nosotros ponemos, nos ponemos a mirar esta imagen desde dos puntos de vista. Uno y dos, ¿cierto? Aquí yo puse dos monitos, uno femenino y uno masculino, para que entiendan, digamos, que también eso afecta en la percepción. Lo que somos como individuos, cómo nos formamos, dónde estudiamos, todo. Incluso hasta lo que creemos puede ser una afección de la realidad. Puede afectar, digamos, en la percepción de la realidad. Y, obviamente, el espacio-tiempo que ocupamos en esa realidad. Entonces, el monito que está mirando esta figura geométrica desde, bueno, si miramos la pantalla desde la izquierda, el monito femenino, ¿cierto? Ve un círculo. Y el monito que está, ¿cierto? A mano derecha, en relación al punto de vista frente a la pantalla, ve un cuadrado. Entonces, ese punto de vista, nos ven el total de la figura, como la estamos viendo nosotros, ¿cierto? La figura completa y el escenario completo de lo que se supone viéndose. Entonces, ahí tenemos una forma, digamos, de entender la realidad. Haciendo converger, digamos, estos dos puntos de vista para tener una visión un poco más completa de lo que es la realidad, en este caso, en las figuras geométricas. Nosotros sabemos, desde nuestro punto de vista, que la figura geométrica es un cilindro, ¿cierto? Entonces, así podemos hacerle entender al sujeto que ve el cuadrado y a la sujeta que ve el círculo que sus puntos de vista no son los correctos. Son solamente una aproximación en relación al todo que es, en este caso, la figura geométrica o la realidad. Ese fenómeno es un fenómeno que se analiza desde la filosofía, que tiene que ver con la percepción, que tiene que ver con los puntos de vista, ¿cierto? Como les dije, afecciones que son 100% una afección del conocimiento humano. En la historia de la humanidad, esto siempre ha sido, digamos, un dolor de cabeza permanente. Porque hay muchas cosas que se tienen que entender desde un punto de vista objetivo. Entonces, los que dicen, ¿y es objetivo lo que están diciendo? Ponen en predicamento a los que tratan de proponer algo, porque obviamente tienen que conseguir la máxima de evidencia para poder estar seguros que lo que se está diciendo es lo que es la realidad. Entonces, para que no les desarmen, digamos, su punto de vista, tienen que tener buenos fundamentos. Lo que hace la ciencia, digamos, desde ahora en adelante, es justamente hacer eso. Desde ese punto de análisis en adelante. Entender a la realidad con mucha, mucha evidencia de que es así. Ese es un tema que ahora en la literatura es más complejo, porque se asume que la literatura es subjetiva. No es como la ciencia. Entonces, ahí hay un gran predicamento para los que entendemos las obras literarias. Hoy les queremos dar una interpretación, ojalá correcta, lo que decíamos en la clase anterior. Porque como estamos seguros de que las preguntas están bien formuladas en relación a lo que dice el texto y las alternativas que nos ponen los profes con respecto a una posible respuesta son correctas en relación a lo que dice el texto. ¿Cómo estás seguro de eso? Porque los profes también cometemos errores, obvio. Entonces, ese fenómeno y el por qué sucede es algo que permanentemente se está tratando de dilucidar, de esclarecer y, por sobre todo, ¿cierto?, de fundar en algo concreto. ¿Ya? Está todavía en materia de discusión, por supuesto, esto de la aproximación a la realidad. Ya, el ejemplo concreto. Yo les decía, bueno, por lo menos una película, digamos, que es como bien sabida, bien conocida. No sé si todos la vieron. Lo importante aquí es que entiendan, digamos, que frente a el fenómeno artístico de la película, la narración que tiene como texto artístico literario, ¿cierto?, el guión, la actuación de Joaquín Phoenix, ¿cierto?, la dirección de Todd Phillips y etcétera, etcétera, todo el trabajo artístico que hay detrás de esta película, se ha puesto en tela de juicio, ¿cierto?, la crítica se encargó, ¿cierto?, a propósito de los especializados de la crítica, porque para ser crítico literario y artístico y de cine, por ejemplo, tengo que tener ciertos conocimientos que se impunden, digamos, en la universidad. Son conocimientos académicos, no son conocimientos de alguien que solo tiene como pasatiempo, en este caso, de película. O sea, el tipo, la persona que hace crítica especializada es un periodista, generalmente, ¿cierto?, que tiene una formación estética, es la ciencia que estudia, digamos, este justo punto en particular, que estudia estética, que estudia semiótica, que estudia etcétera, etcétera, una serie de áreas de la lingüística, ¿cierto?, y de la filosofía, para entender el fenómeno, el mensaje que hay en una obra artística, por ejemplo. Y también, obviamente, entiende lo que es la dramaturgia, entiende, ¿cierto?, lo que es la literatura, entonces tiene como nociones que podríamos decir son nociones de un especialista, ¿ya? Sin embargo, sigue siendo un ser humano que afecta a emociones, y afecta a entender la realidad, siempre desde ese punto de vista que le toca como condena, que es un espacio y tiempo determinado, y con sus características personales también, obvio, su formación, todo lo que podemos considerar, su historia personal, el crítico también es un ser humano. Entonces, frente a esta película, decimos, ¿cierto?, película de año 2019, y ahí tenemos la referencia para que no se equivoquen, no es la biografía de pastelito ni nada, ni el broma, como le pusieron, no es el guasón, y Joker, ¿cierto?, el título original, y ahí tenemos algunas referencias con respecto a la película en sí. ¿Qué dijo la crítica? Y aquí vamos a ver distintos puntos de vista en relación a la misma película. Todos vieron la misma película, o sea, los críticos. Y yo tomé algunas referencias, digamos, de la crítica que se le hizo a la película en relación a lo que dice, por ejemplo, esta de Víctor Esquirol, de Film Affinity, a propósito. Joaquín Fronix, ¿cierto?, convierte las carcajadas en tos nerviosos, y la sonrisa en el primer síntoma de una enfermedad que se extiende mucho más allá de su cuerpo. Lo mejor de Joker es que detrás esconde a un cineasta utilizando el universo prestado, y que nunca es la adaptación la que está utilizando a él. Una película amoral, que nos recuerda que la anarquía tiene un componente humorístico irresistible, incluso liberador. Y le pone como puntuación tres estrellitas y media sobre cinco. Una opinión neutra en relación al trabajo, ¿cierto?, hecho en esta película. Otra opinión, otra crítica. María Fernanda Mujica, ¿cierto?, otroscines.com, Argentina. Es una pena que el realizador se haya olvidado de sus orígenes en la comedia, para darle a la película algo de sentido del humor, en vez de una solemnidad que se expresa en planos desesperados, por encontrar poesía en este guasón infinitamente triste. O sea, ella quizás vio que la película se trataba de un payaso y pensaba que era para reírse. O sea, tenía una expectativa con respecto a la película distinta, ¿cierto? Dijo, ah, una película payaso, voy a reír. Y no encontró ese sentido del humor de los payasos, ¿cierto? No entiende el trasfondo de lo que significa el personaje, quizás. Otra opinión. Ah, bueno, ella le puso tres y media también, le puso tres estrellitas, sobre cinco también. Una opinión más o menos, no positiva ni negativa. Otra dice Phillips, el director, que también es guionista. Junto a su co-guionista, Scott Silver, sorprenden por la efectividad y potencia que presentan. Ellos construyen un sentido relato acerca de la enajenación y soledad de las personas que solo quieren conectar con el medio de la enfermedad y el arrebato de moledor. Eso es lo que dio René Martínez en el diario de la tercera de Chile, ¿cierto? Él lo encuentra como una película efectiva y potente, a propósito, ¿cierto? De este relato sobre la soledad y la locura, que es también lo que como tema toca esta película en particular. Una opinión positiva. Otra opinión de Norman Billner, ¿cierto? Del New Toronto, o del New Toronto, en Canadá. La película es un vacío, cada uno verá en ella lo que quiera. ¿Revolucionar al cine de superhéroes? ¿Es un fin importante? ¿Es candidato a los Oscars? No me agarra ahí. Tiene pocas expectativas con respecto al resultado, la efectividad narrativa de la película. Y se equivoca, probablemente, sabemos que la película ganó un par de Oscars importantes en relación a los premios que se otorgan, ¿cierto? Parece que es el mejor actor, el actor principal. Y mejor dirección, si no me equivoco. No es menor. En relación, digamos, al género de películas de superhéroes, que sí, parece que revolucionó en particular. Bueno, otra opinión. De A.O. Scott, del New York Times. Dice, este es un ejercicio vago y vacío de estilo de segunda mano y filosofía de segunda categoría. Acaba teniendo miedo de su propia sombra, o al menos de la más leve sombra de cualquier relevancia real. Eso de, a propósito de una opinión negativa en relación a la película. Y esto, bueno, aquí le ponen cinco estrellitas. Dice, una historia sobre los orígenes brillantes y rebeldes. Valientemente, la película nos invita a amar al monstruo. Cinco estrellitas de Guardian, del Reino Unido, ¿cierto? Una película también valorada en el viejo continente, parece. Ok. Entonces tenemos aquí una serie de opiniones que son diferentes entre sí y atacan diferentes puntos de vista. Y son muchas más. Yo solamente tomé estas poquitas de 60 que reúne la página, ¿cierto? A propósito, una página que tiene una serie de opiniones con respecto a distintas películas. Ustedes pueden, incluso ellos, estamos hablando de 54.000 comentarios, dentro de esos comentarios, comentarios críticos especializados. Y esos comentarios les puntúan, ¿cierto? A la película. Y la película obtiene un 8, ¿cierto? Como puntuación. Y eso es bastante alto. O sea, en definitiva, la película, podríamos decir, tiene una valoración positiva. A pesar de que hay gente que lo encuentran, ¿cierto? Poco sentido. ¿Qué características, aspectos de las películas provocan esta situación? Lo que estamos describiendo, ¿cierto? Es esta situación de que haya distintos puntos de vista. ¿Qué pasa con el cine como arte, ¿cierto? Que nos hace tener diferentes perspectivas en relación a lo que se nos está contando como película. Y la otra pregunta, ¿es posible llegar a consenso respecto a estas percepciones? Y la pregunta es, ¿cómo? Aquí ustedes pueden abrir los micrófonos para que podamos dialogar. Chiquitos. Tenemos dos preguntas en particular. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Están ahí? ¿Ayudar? ¿Ayudar? ¿Animari? Dos preguntas en relación a lo que dice el texto. Yo las puedo responder porque yo, obviamente, cacho un poco de lo que estoy hablando. ¿Cómo podemos, o qué características de las películas provocan esto? Esto de que hayan distintas apreciaciones, por ejemplo. Chiquitos. ¿Chamaquitos? ¿No? ¿Nadie? Puede ser que la película no sea tan fiel a los cómics. Claro, o sea, hay una... Eso se puede traducir, gracias por la acotación. Eso se puede traducir en que hay una... ¿Cómo se dice? Una expectativa con respecto a la película. Los que han leído el cómic, por ejemplo, dicen, yo espero ver en Joker, o la película que sea, ¿cierto? Basada en el cómic que sea. Esto, siempre me he planteado, pero esa es una apreciación de la persona que tiene esa expectativa. Entonces, ahí tenemos que, se supone, hay personas que tienen una noción de lo que puede ser la película, por ejemplo, y van al cine a ver con la esperanza de encontrar ese relato que esperan ellos. O sea, es como una especie de máxima, ¿cierto? Que tienen todos los que vamos al cine. O sea, si yo veo un cartel, compro la entrada, digo, esta película, por lo que he leído, por lo que me han contado, me va a gustar. Uno no va a gastar plata al cine porque sí, o sea, no... Cuando se podía ir al cine, ¿cierto? Uno hacía una inversión. O sea, es igual, allí con las cabritas y qué sé yo, uno va con otra persona, invitas a otra persona, etcétera, etcétera. O sea, es un panorama. Y espera que la película esté a la altura de ese panorama. Por lo menos. Entonces, si la película no cumple esa expectativa, la persona se frustra. O queda con un desazón, con un vacío. Entonces, claro, ahí tenemos que entender que el espectador tiene una expectativa en relación a lo que se espera de la película. Pero las características propias de la película, más allá de las características propias del espectador, que son siempre subjetivas. ¿Qué aspectos tiene la película? Aparte de que hay un trabajo artístico en el libreto. Y es más o menos lo que podría entenderse de la respuesta. ¿Qué otra cosa puede ser considerada característica que provoque esta situación de multiplicidad de divisiones? Chicos, un poquito al lado aquí. Bajo mucho la temperatura en mi casa. ¿Algo? ¿Niños? ¿Niñas? ¿Niñes? ¿Qué otra cosa ven ustedes a propósito? ¿Alguien está hablando? No lo veo, no lo escucho. Bueno, eso, básicamente, para ir avanzando, que si lo espero que contesten no lo vamos a hacer nunca. Las características o aspectos de las películas que podrían concitar esta situación son el hecho, básicamente, que las películas son trabajos de una persona o de un grupo de personas que pueden estar o tener la razón o no tener la razón, no tener nada de razón. Son, en ese sentido, ¿cierto?, trabajos artísticos de seres humanos que pueden tener una perspectiva en relación a lo que quieren contar. Tienen un punto de vista, están afectos, ¿cierto?, a un tiempo y un espacio determinado. Ahora, ¿cómo podemos llegar a conciliar esas apreciaciones? ¿Es posible? ¿Cómo podemos llegar a conciliarlas? ¿Cómo, por ejemplo, se puede reunir toda la cantidad de opiniones que hay en torno a un fenómeno artístico? Eso, pues, haciendo una especie como de promedio en relación a sus opiniones y establecer que una película en particular, en este caso, ¿cierto?, Joker, es buena en relación a todas las opiniones que se consideraron para ese criterio. Yo les dije, más de 54.000 comentarios, ¿cierto?, acerca de la película son considerados para decir que la película tiene un 8 de 10. Y eso es bueno. Entonces, cuando alguien dice, aquí voy a ver una película buena, voy a ver una película buena porque está bien evaluada, en general. No porque alguien me dijo que era buena, sino porque muchas personas dijeron que era muy buena. Entonces, ahí hay una especie como de consenso. Ok, entonces sí se puede. Claro, el problema es que nadie va a estar haciendo consenso con 54.000 personas más. Pero como tenemos la ventaja de las redes sociales, ¿cierto?, y tenemos la ventaja también de los medios como están hoy planteados, se puede llegar a un arbitrio, ¿cierto?, con respecto a la realidad que transmiten estas películas, o la serie, o la música, etc. O sea, lo que hace el artista, como dice aquí el actor, ¿cierto?, en su personaje, es completado por nosotros los espectadores. Un tobo, ¿cierto? Ok. Bueno, para construir un mapa mental, entonces partimos por colocar el tema de la idea central como foco temático en el centro de una hoja, por ejemplo. En un apunte, un apunte personal. Luego desarrollamos ideas en el sentido, ¿cierto?, de las manecillas del reloj. Es como una especie de círculo en el que vamos anotando relaciones, ¿cierto?, ideas relacionadas con ese tema. Que, obviamente, después de leer el texto, de ver el texto, o analizar, o escuchar el texto, ¿cierto?, nos cita nuestra base de datos personal. Luego, partiendo de la idea central, ubicada en el centro de la hoja, que es el tema, ¿cierto?, desarrollar alrededor de esa idea central, conceptos, ideas secundarias relacionadas con el tema, que se puedan desprender y que se puedan conectar, y que podamos considerar como evidencia. O sea, incluso agregarle ahí algunos extractos textuales, ¿cierto?, de lo que es el relato, por ejemplo, si fuera un texto literario. Luego dice, continuar esta construcción del mapa, integrando marcas textuales, las citas que les decía recién, que permitan ilustrar esta idea, relacionarlo con movimientos literarios, con movimientos artísticos, con la escuela, qué sé yo, que nos permita tener una visión concreta con respecto a un texto, o a lo que sea, que estemos analizando. Y ahí dice, si lo desean, pueden escribir pequeñas palabras o conectores para aclarar esa relación entre los distintos elementos del mapa. Y ahí, bueno, un poco más artístico para hacer este mapa mental es colocar líneas, tipografías, símbolos, ¿cierto?, colores, que nos permitan, ¿cierto?, mejorar la comprensión de esta relación entre las ideas que nosotros vamos viendo sobre los objetos o cosas. Yo les pongo un ejemplo bien concreto, no me quiero ir tampoco por la rama, en el sentido, digamos, de analizar un texto muy extenso. Y hubo un texto que es bien conocido, creo que lo hemos visto en un microcuento que tiene apenas siete palabras, ¿cierto?, pero que dice mucho. Y, de hecho, nosotros tenemos el título, el nombre del autor y el texto. Ese es todo lo que vamos a analizar. O sea, dentro de lo que nos permite el tiempo. Entonces, el título es El dinosaurio. El autor es Augusto Monterroso y el texto dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, si nosotros analizamos este texto con una idea, ¿cierto?, del mapa mental, decimos y empezamos a hacer relación. Bueno, dinosaurio, es una palabra que está ahí en el texto, se la sacó textualmente la palabra dinosaurio. Y me lleva a esta idea, ¿cierto?, de que hay un reptil así como muy gigante, que es muy feroz y que está extinto y etcétera, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista interpretativo, podemos decir que puede ser, por ejemplo, a propósito del color verde, del poder, de la fuerza, ¿cierto?, de la gigante que es la figura. Hacer una relación con, por ejemplo, un dictador, un tirano, valga la idea, por ejemplo, Fidel Castro, por ejemplo, una idea. Puede ser también una metáfora, ¿cierto?, de eso. Si lo vemos, a propósito de siguiendo con las metáforas, puede ser también un músico de avanzada edad, que puede ser tan longevo como tan monstruosa su carrera, ¿cierto?, sus palmarés, sus premios, sus extinciones, la venta de discos, qué sé yo, pero por sobre todo el tema de la longevidad y la vitalidad, como Mick Dagger, a propósito de Rolling Stone. Por ejemplo, un dinosaurio del rojo. O si lo vemos desde un punto de vista más contemporáneo, a propósito de la pandemia, a propósito, ¿cierto?, de la mala internet, de PR, de que me jodiste la vida, un dinosaurio puede ser, ¿cierto?, la figura que aparece en la pantalla, entendiendo que hay mala conexión. O sea, el tipo se quedó el mío en el teclado y despertó y todavía el dinosaurio estaba ahí, por ejemplo. A propósito, entonces la interpretación con respecto a la idea del dinosaurio es diversa. ¿Cómo podemos conciliar una correcta interpretación? Y aplicando el mapa mental, entonces destacamos la palabra dinosaurio, que nos dice que es un respiro histórico extinto, ¿cierto? La palabra dinosaurio viene de dainos y saurus, que en del griego, ¿cierto?, vendría a ser literalmente un lagarto terrible. Augusto Montorroso es un autor de origen hondureño, pero nacionalizado guatemalteco. De hecho, vivió prácticamente toda su vida con esa nacionalidad destacadamente, ¿cierto?, internacionalmente como alguien de Guatemala, no de Honduras. Entonces, él vivió entre el año 1921 y 2003, un autor, digamos, muy prolífico, de un texto bastante ingenioso, eclíptico como este, etcétera, etcétera. Vivió su buen tiempo, digamos, bajo un gobierno totalitario en Guatemala. De hecho, él tuvo que ser, estuvo preso, se autoexilió, pidió asilo. A propósito de José Ubico Castañeda, que gobernó en Guatemala, ¿cierto?, prácticamente 12 años, 13 años, ¿cierto?, no podríamos decir una dictadura. Sostuvo su mandato por medio de un régimen totalitario, estaba investigando, ¿cierto?, acerca del contexto de producción de Augusto Montorroso, me llevo a esto. De hecho, cuando destituyen a José Ubico, asume un triunvirato, ¿cierto?, de generales, y ahí Augusto Montorroso tiene que pedir asilo en México, a propósito. Estuvo preso, se escapa de la prisión y pide asilo para que, porque su vida corría peligro. Entonces, puedo decir, a propósito, que el dinosaurio continúa ahí, el dictador, ¿cierto? Entonces, claro, la palabra dinosaurio nos concita a esta idea de que el personaje parece ser la representación de ese dinosaurio terrible que está y permanece allí, en el poder, digamos, y qué sé yo. Esto podría ser, si nosotros sumamos los factores y analizamos, ¿cierto?, podría ser una correcta interpretación del texto, ya más allá de lo que podría imaginarse uno con una palabra dinosaurio. Un poco más rebuscado, pero correcto si se entiende, digamos, que se asume el contexto como evocación de la realidad. Las distintas dictaduras que hay son manifestaciones de estas personas terribles que son como dinosaurios, son piranos, etc. Ahora, si yo les pongo otro texto como el emigrante, que es más breve que el anterior, de hecho, en competencia, tiene menos palabras y es más crítico todavía, y no tanto, de Luis Felipe Lomeli, ¿cierto?, mexicano, más cercano a nosotros, del año 2005, el emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá, dice. Tiene la estructura de un cuento o microcuento y el ejercicio es que ustedes traten de hacer ese análisis, ¿cierto?, de un poco más sencillo desde el punto de vista porque está más cercano a nuestra realidad y lo primero que nosotros nos imaginamos son esto que viven miles de personas, ¿cierto?, a diario, tratando de buscar oportunidades en distintas partes del mundo a propósito de las circunstancias en las que ellos viven y quieren cambiar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos con México pasa esto y nosotros lo hemos visto en televisión, en las noticias, a propósito, puede ser una aproximación a la interpretación y a lo largo de la historia, la historia de la humanidad está construida a propósito, ¿cierto?, de muchos emigrantes. De hecho, nosotros mismos, ¿cierto?, nuestras familias antiguamente fueron emigrantes para llegar a América. Ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una referencia a propósito para que ustedes puedan analizar y hacer un mapa mental de esto que estamos haciendo, aplicando, obviamente, la estrategia que les enseñé, ¿ya?, para ir cerrando, porque está muy dura, ¿dijo un duro? Sí, estamos bien, 40 minutos, excelente. Aprendimos hoy, ¿cierto?, ¿qué aprendimos hoy? Es importante entender lo que leemos, las preguntas que vamos a responder, recordar hacer la tarea, esta tarea para la próxima clase, y recordarles, ¿cierto?, que hay pruebas reasignadas para los rezagados, los que no han rendido todavía ciertas pruebas y revisar en su, cuando se metan a web, ¿cierto?, revisar ahí si tienen asignadas pruebas durante la semana, pueden hacerlas durante la semana y que se van ordenando, organizando para que demos, ¿cierto?, al día, ¿ya? Ah, perdón, ¿qué aprendimos hoy?, no respondimos a la pregunta. Aprendimos, ¿cierto?, a hacer mapas mentales en torno a un texto o lo que sea, para poder ordenar, ¿cierto?, nuestras ideas en relación a ese texto y ir, de alguna manera, esquematizando o haciendo un método para poder entender algo en particular, o sea, tomar apuntes, que sirve también como referencia para poder estudiar, por ejemplo. Es importante entender lo que leemos, más allá de que estamos estudiando para una prueba en particular o para una súper prueba como la PTU, por ejemplo, sí, porque es súper importante. Estamos siempre como inmersos en un mundo que nos exige que entendamos lo que nos dice, en las conversaciones cotidianas, en las lecturas cotidianas, en las noticias, en las leyes, en todo. O sea, todo tenemos que aplicar comprensión lectora. Es importante entender lo que leemos, los contratos que firmamos, etc. Cuando uno dice, acepto en una aplicación, está ahí descargando una aplicación, dice, acepta los términos y condiciones, no leímos nada, decimos, acepto. Ahí cometemos un error porque se afecta a nuestra privacidad, se afecta, ¿cierto?, una serie de libertades que nosotros tenemos como individuos. En la aceptación de ese tipo de documentos sin leerlos, en ejemplos, hay muchos. Entonces sí, es importante entender lo que leemos, más allá de una nota, más allá de un puntaje, ¿cierto?, es para nosotros, para ser mejores personas y saber dónde estamos parados. Entonces esta tarea queda para la próxima clase, que sorpresa, sorpresa, parece que es el día viernes, sorpresa, sorpresa. Vamos a tener una hora más de clase, digamos, esta semana. Así que en la semana les vamos a ir comunicando por correo electrónico, yo les voy a ir diciendo, ¿cierto?, dando esa información concreta del horario y todo lo demás, ¿ya? Cualquier pregunta, ustedes saben, mi correo electrónico, ahí contesto. También pueden preguntarme a través de Classroom, ¿cierto?, esta es la herramienta para comunicarnos, correo electrónico, ¿cierto?, aceptenlo, es así, la luz ahora. Y, por supuesto, WhatsApp, que también estoy llano a responder. Niños lindos, y niñas lindas, hasta la próxima. Nos vemos. Muy bien, sato. Chao, profe. Gracias, profe. Salve el video después para que lo vean, ¿ya? Chao, chao. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.